bueno y parece que a la playa aquí en Trujillo no solamente vienen las pelicas, no las gaviotas por eso se ve un búho vamos a ver si es búho o no es búho ¿qué será Raúl? ¿para que fuera búho? vamos a ver porque allá hay gaviotas alguien dice que es búho, otro que dice gaviotas, vamos a ver que es porque si es gaviota va a repalmar mira, es gaviota y quitó a la otra que estaba allí, mira esas pícaras mira la gaviota ustedes saben que esta gaviota era el muelle de la Trujillo Railroad Company por los años de 1930, 20, 30 hasta que se apareció en 1936 la Trujillo Railroad Company que traía la fruta de Chico aquí se embarcaba miren que belleza entre historias, chistes y bromas y todo usted puede entretenerse siempre en las noticias de Colón miren miren está la lucha gaviota está para allá tocar algún pescadito y no salud amigos está la lucha gaviota también está la lucha gaviota también está la lucha gaviota